La ministra de Economía, Susana Arbeleche, compareció el lunes ante la Comisión de Presupuestos Integrada con Hacienda junto al resto del equipo económico del gobierno para presentar los lineamientos de la rendición de cuentas y el balance del presupuesto ejecutado en el año 2022. Desde la oposición calificaron el proyecto como triunfalista y criticaron la falta de recursos adicionales para la educación. También hubo cuestionamientos a los números que presentó el Ministerio de Economía. Vamos a conversar de esto con Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio, una de las integrantes de la Comisión de Presupuestos Integrada con Hacienda. Diana, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, buenos días, gracias. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Empecemos con un balance general de lo que fue entonces esta comparecencia del lunes, que fue la primera instancia de intercambio con el Ministerio de Economía luego de que se había enviado el proyecto de rendición de cuentas. Sí, esta es la primera instancia, pero claro, es la instancia más esperada con el Poder Ejecutivo, es la presentación de la rendición de cuentas, es el marco general de por qué el proyecto viene como viene, es una evaluación en términos más macro de qué es lo que pasó con la gestión de los fondos públicos, con el desarrollo de diferentes políticas públicas. Y lo que se nos presentó fue una serie de placas de PowerPoint con alguna información, donde nosotros veíamos, bueno, se está mostrando solo una parte de la película, ¿no? De hecho, incluso en la situación de sequía, en la situación en la que se está, donde todavía igual hay un crecimiento de la economía, no veíamos cómo eso derramó o por lo menos se afectó para que eso se tradujera en una mejora en la calidad de vida de las personas. Por otro lado, veíamos, ahora que estaba viendo el tape anterior sobre el TLC con China. Ah, claro, ya de paso que la plancha era vieja, Bustillo está enfermo, no fue parte de la delegación que concurrió. El día de ayer no concurrió el ministro Bustillo del Parlamento, vino, sí, la Cancillería. Pero bueno, nos permitió confirmar eso de que viene el Ministerio de Economía y después vienen los incisos, los diferentes ministerios y organismos del presupuesto nacional. Arboreche nos presenta una placa sobre inserción internacional y allí parece que hay un montón de cosas que se han concretado y sin embargo ayer nos enteramos que Cancillería recién está en condiciones de iniciar un proceso de negociaciones con China por un TLC. Es decir, se terminó el estudio de factibilidad muy recientemente y el presidente está anunciándolo desde por lo menos 2021 seguro, ¿no? Este TLC. ¿Pero cuál es la novedad en ese sentido en relación a lo que ya se sabía? En realidad lo que pedimos a la Cancillería fue que lo dejara en blanco sobre negro porque se viene hablando muchísimo de este tratado y el presidente hace un par de meses decía, bueno, Uruguay está allá para firmar. No sé si fuera por Uruguay, pero en realidad las negociaciones no iniciaron ni siquiera. Ni siquiera iniciaron las negociaciones formalmente. Entiendo. Digo, de todas formas... Hace años que estamos escuchando que se está negociando... Los anuncios no fueron solo de este gobierno en relación a la posibilidad de TLC con China. Sí, claro. Lo que pasa es que en realidad acá se vienen anunciando públicamente desde presidencia que se está negociando. Todavía la negociación ni siquiera inició. Pero ahora para ejemplificar un punto, lo que vemos allí como información, en realidad a veces está como recortado o incompleto con respecto a lo que vemos que pasa en la realidad. Es una rendición que si bien tiene incrementos, deja fuera parte de las reformas principales de la agenda del gobierno, como por ejemplo la educación, nosotros realmente entendemos que es inexplicable que otra vez vuelva un proyecto con cero peso para la Universidad de la República, cero peso para la UTEC, cero peso para la ANEP, cuando dentro de las reformas estructurales más importantes, si busca insignia que se ha planteado este gobierno, está la reforma educativa, la transformación educativa. Son cero pesos de aumento, está el presupuesto, de incremento. Sí, claro. Ahí me parece interesante una precisión o por lo pronto una aclaración, porque lo que se ha dicho desde el oficialismo es, es verdad que no hay recursos incrementales en esta rendición, pero ya en la rendición pasada, por ejemplo, se habían votado recursos incrementales para este año. Claro. O sea, eso estaba de alguna forma definido. Uno podría incluso especular con que el gobierno, por las características de la coalición que integra, no estaba seguro de si iba a tener o no los votos para, en esta rendición, poder votarla. Era mucho menos de lo que pedía, por ejemplo, Robert Silva, le dieron casi que la mitad de lo que pedía el año pasado. Incluso con todo esto, Robert Silva está pidiendo más fondos. Sí, sí, por supuesto. Es decir, acá la constatación de que es insuficiente no la tiene el Frente Amplio diciendo, bueno, esta rendición de cuentas no es lo que nosotros quisiéramos, son los propios jerarcas de la ANEP pidiendo más recursos. Es la Universidad de la República pidiendo más recursos, diciendo, aumentó casi en 5.000 alumnos la matrícula y eso está afectando la calidad educativa, compromete el desarrollo de la Universidad del Interior. Es la UTEC diciendo, no voy a poder sostener las carreras que ya implementé en algunos departamentos, las nuevas carreras que iniciaron en este periodo. Es decir, con todo eso que es la base presupuestal y los incrementos que se le fueron dando y todo lo que se fue financiando muchas veces por fuera, a través de fondo COVID, otras partidas, refuerzos presupuestales, con todo eso, igual que muestra que es muy interesante ver cómo se compone el gasto, igual la ANEP sigue pidiendo más plata. El lunes, luego de la conferencia, luego de la comparecencia de la Ministra, ella reconocía que no había recursos incrementales para la educación, decía que iba a tratar, o que se iba a tratar de buscar un punto intermedio con la ANEP en relación a lo que se estaba pidiendo. ¿Eso fue parte de la conversación? ¿Se habló de dónde podrían eventualmente salir recursos para llegar a ese punto intermedio? Bueno, en realidad, a ver, hay reasignaciones todo el tiempo en las rendiciones de cuenta, ¿no? Y también estamos en un escenario donde lo que nosotros cuestionamos, y esto me parece que también está bueno dejarlo claro, es, hay una estimación del crecimiento potencial de la economía que hace este gobierno, en particular en este periodo, que entendemos que no tiene mucho fundamento, ¿no? Y cuando empezamos a preguntar, ¿por qué esto afecta las posibilidades que yo tengo de gastar? Es decir, si la economía crece más, y esta, digamos, regla que se está fijando el gobierno de no aumentar el déficit, de contener el gasto, en términos, digamos, de tener un déficit más sustentable, si la economía crece más, bueno, tengo más posibilidades. Ahora, lo real es que hubo un cambio en la estimación de ese crecimiento, que por lo menos para nosotros es cuestionable. Pero también este gobierno está planteándose aumentar el tope de deuda. Entonces, es decir, va a tomar recursos para atender algo que nosotros entendemos que está muy bien, acompañamos la creación del fondo hídrico, pero de todas maneras, es decir, bueno, si se abre esta puerta de utilizar otros recursos, como por ejemplo, tomar endeudamiento para volcar recursos a áreas estratégicas y específicas, o por ejemplo, echar mano a lo que es una partida de refuerzos, que es una partida que el gobierno tiene para, en estos casos, cuando hay que reforzar el gasto, poder hacerlo. Obviamente, eso impacta en el déficit, ¿no? Pero son decisiones políticas, son decisiones de gestión y son decisiones profundamente ideológicas también, donde se fijan las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades que el FAN entiende que se debieron haber jerarquizado en esta rendición y, sin embargo, nos hicieron? Bueno, a nosotros nos preocupan los indicadores sociales, no es una novedad, lo venimos planteando, de hecho, hemos acompañado muchas de las medidas que se han planteado. El problema es que siempre que pedimos un diseño para la aplicación de esas medidas, no aparece. Voy a poner el caso de la partida de primera infancia. Primera infancia es un tema que realmente nos preocupa, lo ha planteado muy bien en estos días la diputada Cristina Lustenberg. Nosotros lo queremos trabajar en mirada de largo plazo, es decir, como sistema político y no ya como una cuestión de gobierno. Los 50 millones de dólares que se ponían básicamente en transferencias desde la partida de primera infancia, ni siquiera se lograron ejecutar por algunos incisos que tenían que participar en esta mirada multidimensional que había de la atención y abordaje sobre los problemas de la primera infancia. Y la prueba más clara es que se volcaron recursos ahí, pero la pobreza infantil, en particular en la primera infancia, siguió aumentando. Es decir, hay un problema de diseño. Pero nosotros entendemos que en el caso de lo que son indicadores que tienen que ver con el empleo, con qué es lo que está pasando con los ocupados y con los nuevos 25.000 pesistas que se agregan, que son unos 100.000 más, con respecto a otro periodo, que hay que mejorar el salario, las jubilaciones reales. Es decir, para nosotros las prioridades están en cuidar los niveles mínimos de calidad de vida de la gente que se han deteriorado en este tiempo. ¿Y de qué lugar del presupuesto nacional se deberían extraer esos recursos para financiar del déficit? ¿Te parece que habría que tocar el déficit? Bueno, es una discusión que en realidad tenemos visiones muy distintas y también acá yo quiero plantear algo que sucede y es, a nosotros el gobierno nos muestra números muy lindos en términos de cumplimiento de su propia regla fiscal, pero después hay una serie, hay una proliferación de elementos e instrumentos que no afectan el déficit. Por ejemplo, todo lo de los fondos, que son financiamiento no contingente, que como dice la economista Bención, están por fuera del perímetro fiscal. Es decir, no me afectan cuando yo paso raya el gasto porque no lo registro todo, sino que voy registrando en tanto voy asumiendo pagos de endeudamiento. Entonces, este gobierno está aumentando los niveles de endeudamiento con ese tipo de instrumentos y lo que nosotros decimos es, nosotros no estamos pidiendo que se contenga el gasto. Esta es una falta de consistencia que tiene el gobierno con las propias reglas que se fijó. Pero si hay que aumentar el gasto y eso incide en el déficit para mejorar la calidad en el acceso a la salud, a la educación y a niveles de bienestar, sí, es parte del planteo que hace. Quizás eso termine siendo un poco técnico, pero para entender un poco mejor esto que vos decís, y corregime si me equivoco, porque tampoco es un tema de mi especialidad, un ejemplo podría ser la obra de Arasatí. Se hace un contrato con un privado, es el privado el que se endeuda, yo le pago por el uso de la infraestructura, entonces eso no forma parte, no es el Estado el que se está endeudando, entonces no asumo una deuda de 200, 300, 400, 500 millones de dólares, que eso forma parte, digamos, de los números y del perímetro fiscal de los números de gobierno, lo que se va contabilizando es año a año lo que se va pagando, y entonces de alguna forma hay un costo o un gasto hundido ahí que no es tan visible. Similar a lo que en algún momento, por ejemplo, se registraba por PPP, pero lo que nosotros decimos es, hoy hay una proliferación, y además cuando uno ve las gráficas que presentó Arbeleche, cómo se compone el gasto, el peso, por ejemplo, de fondo COVID, que básicamente está financiado con ese tipo de fondos no contingentes, bueno, ahí hay también una visión bastante parcial, en realidad, de cuál es la situación del país en términos del gasto, ¿no? La crítica de ustedes es que eso no está del todo transparente en los números, no necesariamente que esos gastos o esos costos se asuman. No, no, nosotros no cuestionamos que esos costos se asuman, de hecho, cuando el fondo COVID a nosotros nos pareció bien, en dónde estaba enfocado, cuestionamos la suficiencia, esto no es nuevo, pero acompañamos. Lo que pasa es que se terminó desvirtuando, porque en realidad fondo COVID como objeto de gasto terminó financiando políticas permanentes, porque, por ejemplo, el programa Tobilleras del Ministerio del Interior, casi un millón de dólares de Tobillera, se terminaron pagando con objeto de gasto fondo COVID, ¿qué tiene que ver? O, por ejemplo, medicamentos, no medicamentos asociados al tratamiento de enfermos crónicos o agudos en casos de COVID, sino que en realidad medicamentos. Uno abría las unidades ejecutoras de ACE y el 40% de los medicamentos de ACE estaban financiados de fondo COVID. Se lo preguntamos hasta el cansancio también con Luttenberg en la rendición de cuentas pasada a ACE y realmente se financió mucho para contener el gasto y mostrar esta foto de déficit. Mucho se pasó a financiamiento con estos fondos, ¿no? Hay una foto ahí que es de, bueno, los números me dan bien, pero estoy acomodando bastante el cuerpo, ¿no? Bien. ¿Cómo sigue el Frente Amplio entonces esta discusión que se viene por delante? Bueno, nosotros ahora vamos a recibir a los incisos. Hay algo que marca esta rendición de cuentas que es, se rompe con esto del recorte sobre el recorte, eso también hay que decirlo. En esta rendición por primera vez, digamos, se empata en términos de gasto, pero también venimos sobre un recorte acumulado de tres años y lo que estamos viendo son los impactos. Es decir, yo recorté tres años en la educación, entonces ahora tengo aumento en el ausentismo en los preescolares, aumento en el ausentismo también en los escolares. Tengo, bueno, bajo cumplimiento de metas de represión y prevención del delito en algunas jefaturas del interior. Me perdí con el ausentismo, ¿cómo se ata las partidas presupuestales al ausentismo? Bueno, sí, porque el presupuesto lo que financia son las diferentes políticas públicas y en el caso del presupuesto de la ANEP, por ejemplo, lo que se afectó fue no solo el salario docente, sino la toma de horas docentes, algunos cargos en particular, que son básicamente muchos de los que cuidan el vínculo educativo, por ejemplo, maestras comunitarias. Y ahí lo que se ve es una serie de impactos que hacen que la presencialidad esté como en el 60%. Eso es una explicación de información que está publicada en la página del MED, que es parte de los anexos donde se miden. El proyecto de presupuesto es el articulado, es la exposición de motivos, que es el relato, pero después hay una serie de documentos anexos donde nosotros en el planillado revisamos el cumplimiento de metas. Y una de las metas que revisa el gobierno es justamente la presencialidad en la educación en los diferentes niveles educativos. Ahí, por ejemplo, al menos un 20% se incumplió en el caso de los escolares y de un 40% en el caso de los preescolares. Es decir, son impactos de un recorte acumulado que tiene que ver también con el no acceso o con la interrupción de algunos programas de cercanía para rodear las trayectorias educativas. Ese es un ejemplo claro, pero decía también, en el caso de algunas jefaturas del interior, hay un incumplimiento de metas en la prevención y represión del delito, que es una meta que estudia el Ministerio del Interior y que envía el Ministerio del Interior y que sistematiza PP. Es decir, no es un análisis mío lo que hay acá, son datos duros que están sistematizados y publicados por el gobierno. Me gustaría cambiar de tema. Sí, sí, adelante. Dale, porque yo iba también a cambiar. Pasemos a otros temas políticos. El otro día hubo una votación sobre el proyecto de internación compulsiva, en la cual salió aprobado con los votos de la coalición de gobierno. El Frente Amplio votó en contra, pero el MPP no votó ni a favor ni en contra, se retiró de sala. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros tuvimos una discusión en el marco de la bancada, este proyecto se venía trabajando en comisión, trabajaron las compañeras Frente Amplistas que integran la Comisión de Salud y lo que nos planteamos fue, en ese momento, había pasado al Senado, es decir, el Senado le había hecho modificaciones, nosotros veníamos planteando argumentos en contra de este proyecto, pero también es cierto que nos generó por lo menos cierta responsabilidad porque hoy lo que nosotros discutimos es cuál es el alcance del proyecto, ¿no? Pero bueno, la postura del MPP fue pedirle libertad de acción al Frente Amplio porque no queríamos pronunciarnos a favor ni en contra. A favor, en primer lugar, porque este proyecto no termina siendo una solución. Es un proyecto de la diputada colorada Nibia Reich. Es un proyecto de Nibia Reich que viene trabajando desde la legislatura pasada, que además lo que nosotros decimos es, bueno, esto tiene aspectos técnicos, ¿no? Es decir, no quiero opinar de cosas que realmente desconozco, pero el contexto general, hay toda una escuela sobre la rehabilitación donde el Estado uruguayo viene teniendo una deuda histórica con la tensión de las adicciones, pero que en esas condiciones de internación compulsiva, de no revocación de la voluntad de internación, es cuestionable. Y además lo otro es que hoy no está la infraestructura para poder aplicar este proyecto. Si bien se ponen fondos para la salud mental y de hecho para lo que era la atención de agudos en términos de adicciones, en la rendición de cuentas pasadas también hubo algunos fondos, no hay la infraestructura para atender realmente el problema que tenemos hoy. Es decir, ¿dónde están las camas para agudos, para desintoxicación, para atención en términos de salud mental? Entonces, este proyecto termina siendo, de alguna forma, un saludo a la bandera que nosotros definimos no apoyar porque nos parece que es demagógico en ese sentido, porque realmente yo entiendo la desesperación de cada una de esas madres que vino a las barras de diputados que prefiere, obviamente, toda la vida que su hijo esté internado a que esté en situación de calle, en situación de consumo problemático. Ahora, no le puedo prometer con la responsabilidad que tengo que este va a ser un proyecto que le va a solucionar el problema que tiene. Entonces, nosotros, en ese sentido, lo que entendemos es que hay que buscar alguna alternativa y por eso no quisimos pronunciarnos ni en un sentido ni en otro. Pero lo que ocurrió fue que habían pedido la libertad de acción y la coordinación de banca del Frente Amplio, que está a cargo de Gonzalo Civilal, se les dijo que no. No, 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 eso no sucedió. Nosotros planteamos como 609, es la primera vez, por lo menos el tiempo que yo estoy en el Parlamento, que es de 2017, no es tanto, pero en estas últimas dos legislaturas, que la bancada 609 pide libertad de acción. Es decir, no es una práctica habitual. Nosotros tenemos un mecanismo de bancada, que es la bancada nos tiene que autorizar y si no, como todas las resoluciones colectivas de bancada, acatamos las decisiones y levantamos la mano o no. Pero no, no es fácil. Al contrario, creo que Gonzalo como coordinador en ese momento además ayudó a descomprimir, porque es cierto, la bancada 609 son los MPP más un aliado, que ese aliado se quedó en sala, pero los MPP somos 23 de 42, es decir, se nota la ausencia de una bancada tan grande. ¿Quién es el aliado? Felipe Carvalho, ¿no? Felipe Carvalho, de la lista 611, o sea, 711 electo por la lista 609. O sea, somos más de la mitad de la bancada. Somos más de la mitad de la bancada, es como... Pero yo me perdí un poco, porque de tu argumentación, de su argumentación me parece que estaba en contra del proyecto. Entonces, ¿por qué no votaron en contra con todos los diputados del Frente Amplio? Porque lo que nosotros cuestionamos es que si bien estamos en contra de lo que viene planteando este proyecto, también por una cuestión de sensibilidad, no quisimos plantear la señal política de estar en contra de avanzar en una solución. Y eso fue lo que resolvimos en el marco de la bancada 609, por esto mismo que decía, porque entendemos realmente la situación... O sea, que les parece un proyecto con problemas, pero que va en una línea de... Que por ejemplo, habría aspectos perfectibles, pero tendría que haber un compromiso del gobierno de poder mejorar la infraestructura, de poder dar... Hoy lo cierto es que no hay nada, ¿no? Prácticamente, es muy... Pero eso no sería un primer paso para que sí empiece a existir algo... No, porque no se puede implementar, Ana. No tiene los recursos, ni técnicos, ni de funcionarios, ni de infraestructura. Entonces, ¿dónde se van a dar los casos de internación compulsiva? Que además también lo que nosotros decimos... Entra en contradicción un poco, tú corregime si estoy errada, pero con el tema de también empezar a descomprimir o hacer desaparecer la lógica... Claro. ...el área... La desmanicomialización. En realidad, lo que pasa que acá, cuando se habla de adicciones, es distinto, porque, en primer lugar, la infraestructura justamente se debería repartir en el sistema de salud y no solo en instituciones de salud mental, pero tú necesitas una infraestructura especial y un abordaje técnico particular y especial, en el que además tenemos problemas como he estado hace mucho tiempo, que es, por ejemplo, el acceso a consultas con profesionales de la salud mental. Eso no es ninguna novedad. Entonces, lo que nosotros decimos es, no solo se da un poco, se genera una situación como de conflicto con esta nueva visión que hay de la atención de la salud mental, sino que en el caso de los agudos, hoy no tenés cómo atenderlos, no tenés los recursos y la implementación de lo que vienen siendo estos 20 millones que hay en esta rendición de cuentas, que hay algunos que van a estar vigentes, algunos fondos para presupuestar profesionales y equipos multidisciplinarios, que van a estar vigentes desde la promulgación de la ley, pero la promulgación de la ley es como en octubre recién. Mucho de lo que va a pasar es que la implementación queda para después del primero de enero. Es decir, seguimos de alguna forma sin tener una respuesta y este proyecto, en realidad, termina siendo, bueno, reconocer la necesidad de estas Madres del Cerro, que son las que han impulsado este proyecto, pero es que es realmente una solución que no tiene cómo aplicarse. Una nota de los aboros, decía que la diputada Cecilia Cairo ha trabajado mucho, una de las diputadas del MPP, ha trabajado mucho con la Madre del Cerro, y que esa fue otra de las razones que empezó en no querer votar en contra. También, también se planteó, incluso hay algunas compañeras que han participado en nuestra organización política ahí, y entendemos perfectamente cómo impacta, sobre todo, sobre todo, particularmente en una población que además no tiene los recursos para hacerse cargo económicamente de la internación de un hijo adicto. Hay una serie, digamos, de planteos ahí que también pesaron, cómo no. ¿Y es? ¿Puedo meter otra? ¿Tiene que ver? Porque ya estamos en tiempos preelectorales, y el candidato, que es uno de los que va seguramente a ser uno de los grandes peleadores por la próxima presidencia, Jamandú Orsi, que es el candidato del MPP. ¿Grandes peleadores? No, no, en el sentido de los que, bueno, corren con posibilidades, con grandes posibilidades. Es el candidato del MPP, y claramente se presenta, por lo menos en estas primeras tiempos de la carrera, frente a la otra gran candidata del Frente Amplio, que es la intendenta Carolina Cose, con un talante más moderado, más dialogante, más contemplativo, más buscando no descalificar todo lo que hace el gobierno, en fin, por lo menos yo lo veo así. Y esta actitud del Frente Amplio del MPP, de no haberse parado tan en contra de este proyecto, puede tener que ver con eso. Esto lo hablamos también, Jamandú Orsi está en conocimiento de cuál es la postura de la bancada del MPP, y de hecho, parte de la construcción de un planteo de cara a un próximo gobierno del Frente Amplio, que nosotros, porque Jamandú es candidato, el candidato que apoyamos, queremos incluir en lo que va a ser un programa o cosas a impulsar en un programa, tiene que ver con esto. Este es un problema que, sobre todo, vuelvo a decirlo, está planteado con más profundidad en algunas poblaciones que realmente, si no tienen la capacidad de poder acceder por sus propios medios, el Estado no los asiste a tratamientos de salud mental y adicciones. Así que, en realidad, no hay ningún conflicto, digamos. Me subo la pregunta de Leo para hacer un giro en la pregunta. ¿La bancada del MPP y Jamandú Orsi están coordinando posiciones en este momento, dialogando a propósito, por ejemplo, de las posturas que va llevando adelante la bancada del MPP y, por ende, la del Frente Amplio en el Parlamento? Lo digo porque Jamandú siempre se ha visto en una posición más, como al margen de los temas nacionales. Ahora está opinando sobre los temas nacionales, pero no se lo ha visto con ese rol de coordinador porque su función no lo es. Tenemos, por otro lado, desde el mismo rol como intendenta a Carolina Cose, que sí, desde Montevideo se ha posicionado duro en eso. Y Orsi tendría, con esto que vos señalabas, la mitad o más de la mitad de la bancada de diputados del Frente Amplio es del MPP. ¿Podría tener un rol si está y si se ve en esa coordinación? Sin embargo, eso, por lo menos públicamente, no se ve. ¿Existe algo de eso? No, en realidad hay una cierta coordinación de agenda, primero porque pertenecemos a la misma organización política, pero es cierto que Jamandú está muy abocado en el último tiempo a la Intendencia de Canelones. En los últimos 20 años. Y sí, obviamente, pero particularmente en este último periodo, en este contexto, lo que hay es una coordinación de agenda. Incluso ha planteado diferencias muchas veces con medidas que hemos planteado desde la propia bancada del MPP, y está bien, en realidad es parte de algunas discusiones que tenemos. Bueno, tenemos una coordinación de, bueno, vamos a... En este caso, puntualmente, porque para nosotros nos generó cierto conflicto tomar esta postura, porque realmente es un tema que nos preocupa mucho y que además por el tipo de población con el que trabajamos y los barrios que trillamos con el MPP, este es un problema que sale fuertemente. Fuertemente. Entonces, ahí sí hubo una comunicación y un diálogo con algunos compañeros que, sobre todo, tienen más responsabilidades a nivel nacional. ¿Y qué te pareció que Daniel Martínez se muestre con Jamandú Orsi? ¿Te sorprendió? No, no me sorprendió. En realidad, en un momento... A ver, estamos en un año preelectoral, electoral, ¿no? Estaba muy adelantada la campaña, desde todos lados, ¿no? Es decir, no es una cuestión exclusiva del Frente Amplio. Pero sí entiendo que, bueno, los apoyos empiezan a aparecer y se empiezan a definir. Nosotros además estamos en la antesala de un plenario programático, el Frente Amplio. Es decir, de alguna forma se van alineando determinadas posiciones. Antes del fin de año nosotros vamos a definir las precandidaturas. Entonces, no me sorprende, la verdad, para nada. Y vamos a ver, relacionando un poco con lo otro, una bancada de diputados del MPP más moderada, por decirlo de alguna manera, para alinearse con el perfil que trabaja Orsi. No, nosotros en realidad tampoco planteamos una conflictividad total, ¿no? Hacemos cuestionamientos duros al gobierno, desde nuestro rol de oposición. Es cierto que la bancada 609, incluso por lo que te decía hoy, que la caracteriza, tiene una incidencia muy fuerte, incluso en el desarrollo de una propia sesión, ¿no? Pero las posiciones que nosotros planteamos son las que se definen en el marco de la bancada del Frente Amplio. Es decir, no es que la bancada 609 tendremos una forma de plantear los problemas, seremos de repente a veces más efusivos, de repente a veces más duros con algún planteo, pero están dentro de lo que nosotros discutimos, de lo que plantea el Frente Amplio. Pero hay una diferencia de impronta muy marcada entre Carolina, Cose y Yamandú Orsi. Carolina está como más radicalizada en su discurso de izquierda y a Orsi se lo ve más balanceando, que puede ser un atributo incluso muy positivo de cara a las elecciones nacionales, porque logra captar un electorado más amplio. Ahora, de cara a las internas, el discurso radical dentro del grupo político del Frente Amplio puede ser más auspicioso o no. Sí, yo creo que en realidad son improntas que tienen, no sé si más radicalizada o no. Más a la izquierda, sabemos, no sé cómo titularlo con... Creo que sí, hoy hay, primero, una diferencia de perfiles. Una de las potencialidades que nosotros le damos a Yamandú justamente es esta capacidad de tender puentes, de dialogar, de plantear muchas veces con dureza algunas diferencias, pero también tender la mano, es decir, bueno, yo planteo mi crítica, pero hago una propuesta y en este caso nosotros vamos de cara a una interna que creo que el MPP y el resto de los apoyos que tiene hoy Yamandú, no solo en Montevideo, sino Canelones, que es fundamental en una instancia electoral cualquiera, ayudan de alguna forma a componer ese gran arco de apoyos que está trabajando Yamandú hace mucho tiempo, desde su propia gestión, pero que también eso van a tener seguramente un reflejo en lo que van a ser los apoyos hacia la interna, porque las internas, en el caso de las elecciones primarias, lo que ayudan es a ordenar y también movilizan a un casco muy duro y más cercano a la militancia política, pero nuestro desafío está también en ir a convocar a aquellos que muchas veces no participan de una instancia primaria de elecciones. ¿En el MPP hay definición tomada a propósito de una eventual junta de firmas para derogar, en realidad sería un plebiscito a partir del cual se derogaría o no, porque está en discusión cuál sería la fórmula, la reforma de la Seguridad Social? Todavía se está estudiando cómo es eso a través de una norma interpretativa de la Constitución, una disposición general. ¿Pero tiene una visión sobre la pertinencia o no de ir a hacer? Nosotros tuvimos dirección nacional del MPP este fin de semana, estuvimos charlando un poco sobre este marco. Vamos a estar teniendo una serie de plenarios nacionales ahora para tomar postura como MPP. No tenemos una definición tomada y vamos a tener que ver cómo se termina resolviendo, pero a priori lo que nosotros planteamos es que hay una tensión muy fuerte entre lo que está planteando el movimiento social como parte de la agenda, que es esta necesidad de echar por tierra esta reforma que siempre rechazamos, pero también por el otro lado la urgencia de resolver y poner en agenda otros problemas que sí le competen al gobierno también y cómo se articulan esas dos agendas en un año electoral a veces es complejo. No porque lo electoral sea el fin en sí, sino porque hay momentos para la discusión y bueno, es parte de lo que estamos discutiendo con los problemas que tenemos en esta coyuntura. Así que todavía hasta agosto probablemente no tengamos una definición tomada como organización política. ¿Y vos tenés una definición tomada? No, en realidad yo he escuchado los argumentos de mis compañeros del Frente Nacional de Trabajadores, que muchos tienen una postura quizás un poco más afín por estar participando dentro del movimiento sindical, pero después también tengo la visión de otros compañeros que están en el territorio sosteniendo ollas y decir, bueno, ¿dónde pongo los esfuerzos y dónde los focalizo? Entonces todavía a priori no tengo una definición cerrada. ¿Verdiana Díaz? La ultimista. ¿Está de acuerdo con Mujica en que la crisis hídrica es una responsabilidad, un fracaso de todo el sistema político y que le cabe en parte la responsabilidad del Frente Amplio? Yo no usaría la palabra fracaso. Mujica dijo que nos dormimos todos. Yo creo que en términos de construcción de una política estratégica de largo plazo y con acuerdos nacionales nos dormimos. Y este gobierno en particular, que es mano, hoy se sigue durmiendo. ¿Pero se durmió el Frente Amplio también, como dice Mujica? Sí, porque no alcanzó 1.300 millones de dólares de inversión en los periodos del Frente Amplio, 17 plantas de tratamiento de agua, todas las potabilizadoras, la obra de Laguna del Sauce, la inversión en OCE, la ampliación de aguas corrientes, no alcanzó. Nos dormimos. Entonces, lo que sí es cierto es que en estos cuatro años, si el Frente Amplio durmió haciendo todo esto, el gobierno está durmiendo la siesta hace rato. Entonces, sí, nosotros lo que estamos planteando es, acá se necesita un diálogo nacional para construir una política de largo plazo que eventualmente nos permita superar los problemas coyunturales. Pero son obras que, primero, son estratégicas, son carísimas de financiar, es una gran inversión para el país, pero son extremadamente necesarias también. Ahora sí, me tiene días, diputada del Frente Amplio, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.